Chris Brown, alguien que es grande en la música norteamericana, Tito el Bambino, Ivy Queen, ¿tú ahí? No, pues para mí, como te dije, es una oportunidad bien grande, hay que demostrar muchísimo, hay muchos íconos de la música, como bien mencionaste, Chris Brown, Tito el Bambino, Ivy Queen, que bueno, son cantantes que han marcado la trayectoria y pues, ahora nos toca a lo que es la nueva cepa, el nuevo movimiento urbano, demostrar con la sangre nueva. Sabemos ahorita en Puerto Rico todo lo que está pasando, tu música, sabemos, hay una de las canciones, ¿qué haces tú para motivar un poco más de paz ahí en Puerto Rico? Mira, yo te diría que lo que yo hago mayormente es hacer la diferencia, diferente de otros artistas, trato de componer canciones que, cuáles la gente pues se puede identificar, ¿me entiendes? No tan solo bailarla, no tan solo escuchar el ritmo, sino que sean temas que le llegue a la gente, que puedan dedicarlo, y yo creo que ahí es donde está también el estilo, el flow, venimos cambiando y haciendo otras cosas diferentes. Habla un poco más, ¿qué más traes del álbum, video? Pues mira, ahora mismo estamos con mi nuevo álbum que se llama Imperio NASA Farruko Edition, que es producido con Musicology Mena, los de la NASA son los productores de Daddy Yankee, cuento con 12 temas, tengo featureings con Alcángel, J. Álvarez, Daddy Yankee, bueno, es un disco que de verdad que es para la historia. Lleno de muchos reggaetoneros. Claro que sí, lo puedes conseguir en iTunes, en Amazon, en tu tienda favorita, ya vamos por el primer sencillo, se llama Besas también, ya el video ha alcanzado más de 3 millones de visitas en lo que es Vivo, lleva apenas un mes, y de verdad que estamos bien contentos con lo que está sucediendo. A la gente que no te conoce aquí en Los Ángeles, de esta parte, ¿a dónde te pueden encontrar el Facebook, Twitter, Instagram? Claro, pueden entrar a Farruko PR, que es mi Twitter, también a mi Instagram, Farru Gran, sino a mi página oficial, Farruko.com, o si no, en mi Facebook, Farruko Official 2013. Aquí en Los Ángeles es mucho la música norteña y mexicana, ¿tú harías algo ahí, un poco de mix, claro? Oye, claro que sí, claro que sí, oye, yo soy fanático de la música de Larry Hernández, me gustan acá entre nosotros los corridos del Commander, he escuchado la banda, la del Limón, La Arrolladora, bueno, de verdad que estoy bien pendiente del movimiento ranchero. ¿Fuera algo bueno ahí? Claro que sí, algo con un poquito de reggaetón, tú sabes.